Se acerca abril el mes de la Declaración Anual de Personas Físicas. Si usted es contribuyente y quiere prever su cálculo anual, ingrese al portal del SAT y dé clic en Declaraciones. Ya aparecerá el apartado de Visores. Consulte el visor de comprobantes de nómina para el trabajador. Esta consulta también es útil para detectar si algún patrón fantasma está usando sus datos personales, señaló Ramón Ortega Díaz, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Y es un apartado que dice Visor de Nóminas. En este Visor de Nóminas, tú descargas y vas a ver cuánto tu patrón está declarando y tú ya puedes ir previendo cuánto va a ser tu cálculo anual. De igual manera, también es recomendación porque luego aparecen patrones fantasma, que están utilizando tus datos. Entonces, si no haces tu anual o no estás acostumbrado, y de pronto resulta que hay otra persona que te dio de alta y está según pagando tu nómina cuando no es cierto. Entonces, ahí se hace una aclaración a la autoridad. Simplemente cuando hay que enviar la anual, quitas como tal patrón y más adelante veremos si habrá algo que aclarar o no. En caso de detectar que su identidad la estén usando patrones fantasmas, estos se deben eliminar de su registro y el SAT efectuará las investigaciones correspondientes. Por ello, para frenar este delito, se efectuaron reformas fiscales. Una de ellas es la inscripción obligatoria de todas las personas mayores de 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes, tengan o no actividad económica. Majalete Guevara, La Millar TV, Más Noticias.